Acompáñenme a realizarme mis uñas con poligel bien decoradas y brillantes. Y aquí vamos nuevamente con este material que me encanta que es el poligel. Voy a hacer la aplicación paso a paso. Voy a comenzar sanitizando mis uñas, mis manitas y al igual las herramientas que voy a estar utilizando. Lo primero que tenemos que hacer antes de la colocación es empujar muy muy bien cutícula. Yo voy a estar utilizando este palido de naranjo. Tú puedes hacerlo con esta herramienta o si no con el empujador de metal. Cualquiera de las dos te va a funcionar muy bien. Aunque el palido de naranjo como viene más picudito siento que empuja mucho mejor. Voy a traer un anima de 180 y voy a comenzar a limar hacia un solo sentido para quitar el brillo de mi uña natural. Aquí va a ser el momento de aplicar el adherente en todas mis uñas. Recuerda que en todos los productos que voy a estar utilizando tenemos código de descuento que te estaré compartiendo en la descripción del video. Para tener una mayor adherencia con este tipo de material va a ser importante aplicar una capita ligera de rubber en la uña natural. Llegamos a la lámpara y voy a estar utilizando mis dual form. Voy a estar eligiendo el tamaño para cada una de mis uñas y yo siempre sobrepongo primero para checar el tamaño indicado. En este tipo de aplicaciones te recomiendo agarrar un número más grande del ancho de tu uña. Y pues de esta forma vienen los moldes. Aquí tenemos como las líneas donde vas a poder checar el tamaño deseado. Ahora sí, para aplicar la decoración vamos a estar utilizando gel de construcción. Y pues yo elegí estas maripositas. De hecho van a ser en colores como moraditos, rositas. Van a ser las mariposas. Esta decoración en tiritas, que ese me fue el nombre, no recuerdo como es. Si tú te acuerdas déjamelo en los comentarios. Y por supuesto para darle más brillo, cola de sirena en diferentes tamaños. Esa trae glitter y trae chiquitas, medianas y grandes, vean. Y para la aplicación voy a colocar primero el gel. Deposito el producto y comienzo a barrer. Tiene que ser capita ligera. Lo voy a estar haciendo en todos mis moldes. Recuerda que tenemos que dejarlo fresco para ahora sí comenzar a agregar la decoración. Tú lo puedes poner en el orden que quieras, pero yo te recomiendo que las decoraciones más grandes vayan primero y después rellenemos con las más chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya tengo listo aquí todos mis moldes. Ahora va a ser el momento de llevar a mi lámpara por 60 segundos. Ya quedé secado, vamos a comenzar ahora sí con la aplicación de poligel. Voy a estar utilizando este líquido moldeador y voy a depositar poquito. Como quiero que esta decoración resalte mucho y que no se me vaya a oscurecer o tapar, voy a estar utilizando poligel en tono clear, que es el transparente. Con esa cantidad va a ser suficiente, voy a quitar con la espátula y voy a depositar al reverso del molde. Dejamos el producto, humecto mi pincel y comienzo a llevarlo hasta el tamaño deseado. Te recomiendo que ser cadera de cutícula, trates de dejar menos producto, que esté bien difuminado. ¡Gracias! 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 Y ya va a ser momento de colocarlo. Voy a ponerlo en esta posición, fíjate recargo y comienzo a empujar llevando el producto de esta manera. Soltamos y para sostener voy a aplicar mis pinzitas de esta manera. Giramos la uña y corregimos el poligel por la parte de atrás. Aquí va nuevamente, coloco el molde, hago una ligera presión, sujeto con mis pinzas y moldeamos por la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Estoy llevando la lámpara por un minuto y pues ya están bien resistentes. Ahora viene la parte favorita, quitar los moldes y ven ese brillo tan hermoso de la decoración. Lo único que estoy haciendo aquí es con una lima 100 sobre 100, darle cuadratura, quitar los exilios de producto de las puntas. Y bueno, limamos laterales también y el frente. ¡Gracias! 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 Y pues casi, casi me quedaban perfectas, pero ya viendo las de perfil quedó un escaloncito muy mínimo, pero lo tengo que rebajar. Así que voy a estar utilizando mi drill y vean simplemente lo voy a pasar así rapidísimo para quitar ese escaloncito estorboso. Para rellenar ese espacio en área de cutícula voy a estar utilizando rubber en el tono pink. Voy a depositarlo y con un liner voy a comenzar a acomodar para sellar muy bien área de cutícula y nivelar. ¡Suscríbete al canal! Llevo mi lámpara, voy a aplicar top coat y vean me encantó el resultado porque realmente este tipo de técnica hace que la decoración brillante de verdad brille como si lo estuvieras viendo con flash. Aquí por último voy a estar aplicando aceite de cutícula. Y pues así quedó el resultado de estas uñas que me realicé con poligel y bien decoradas. Yo las quería así brillositas así que siento que sí me quedaron. Comenta un emoji de corazón morado si te gustó el resultado. Y pues nos estamos viendo en el próximo video. ¡Bye!